Hola amigos, soy El Guatón Salinas y quiero agradecer a todos los especialistas, a toda la gente que está trabajando por otras personas, a toda la gente que está entregando lo mejor de sí para que en un tiempo esto cambie. De verdad, los felicito a toda la gente que está trabajando por otra persona, a toda la gente que está entregando su vida por los demás. Así que, de verdad, felicitaciones.